5-4-5-1, últimos 40 segundos de partido del campeonato para España, aquí en Marca TV. En este europeo sub-18, el balón para Kecks, a punto de perderla, recupera. España ha habido falta, dos tiros, exacto. Sí, sí, falta de Kecks. Ah, creo que no le va a dar dos tiros libres. Creo que no va... Lo que van a estar protestando es eso. ¿Ves? No hay tiros. No hay tiros. 5-4-5-1, tiene posesión España. No hay por qué meter de tres, y meter de tres muy bien. Hay que buscar la mejor opción, sea de dos o de tres. Hay que anotar. Alberto Martín pondrá el balón en juego, se la deja Mar García, con problemas en el bote, se la devuelve a Alberto Martín, en bloqueo de Limandio, intentando llegar el balón. Nogues la saca para Mar García, lanza el de tres. ¡Vamos! Triple de Mar García, 5-4-5-4. Empata el partido España, 24 segundos. Y ahora sí, tiempo muerto. Porque también ha empatado el partido, quedan 24 segundos. ¿Defiende Gonzalo? A defender, hay que defender. Estamos en categoría junior, no es fácil. Un equipo que mete 54 puntos, meter luego dos más cuesta muchísimo. Hay que defender. Pues de momento defiende España, quiere que salga Limandio. Jota Cuspinera, 15 segundos, balón por la Letonia. Últimos ataques del partido, últimos ataques del campeonato. El bronce un poquito más cerca. Falta de Limandio, quinta falta. Se marcha del partido y tiene dos tiros libres Letonia. Tiros libres para Plamniex. Al primero, dentro. Te digo, que había tirado cuatro en todo el campeonato. Había metido tres. En este partido, evidentemente, no había tirado ninguno. Recordemos que no le quedan tiempos libres, tiempos muertos a España. Así que, si anota, tendrá 11 segundos para dar la vuelta del partido. Encima lo grave es eso, claro. Está en bonus y no solo la quinta, sino le has regalado dos puntos. Van para Alberto Martín, último ataque del partido. 8 segundos, se va directo al aro. La saca por fuera para Juancho Hernán Gómez. Finta de triple. Se lo juega, lanzó el de tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juancho! ¡Dentro el triple de Juancho Hernán Gómez! ¡Dentro el triple de Juancho Hernán Gómez! ¡Por delante España! A falta de dos segundos, recibió finto de triple. Se cuadró y lanzó para anotar el triple. Por delante España, quedan dos segundos. Te voy a decir más. Y esto es de ganador, ¿eh? Sí, sí, sí. Fintó, estaba a seis metros, dio paso atrás y dijo, no, no. Yo no tiro para empatar, yo tiro para ganar. Venga, vamos, vamos. Van para Letonia, 2,6 segundos. Un par de décimas más. Van para Porzingis, a la media vuelta. Se levanta Letonia. ¡Vamos! Muy bien, muy bien. ¡No va el lanzamiento de Porzingis! ¡Medalla de bronce para España! ¡Cinco, seis, cinco, siete! Las lágrimas de J. Cuspiner ha lesionado. ¡Qué imagen! ¡Vaya imagen! El seleccionador nacional lesionado celebrando la medalla de bronce que ha conseguido su equipo. El bronce de España, cinco, seis, cinco, siete. España, medalla de bronce en este Eurobásquet sub-18 masculino. Con el triple de ese hombre, ¿eh? De Juancho Hernán Gómez.